Hay un nuevo estudio que no sé cómo va a sentar a los hombres de esta mesa. Ya, ya, ya. Según la investigación, hay una relación directa entre la longitud del pene y la inteligencia de un hombre. Vamos, que ser superdotado en lo del pene, pues te hace ser menos dotado en lo de la inteligencia. A más pene, menos inteligencia. Yo por eso soy tonto y vengo aquí. Vamos a verlo. Hoy resolvemos una de las cuestiones que más ha quitado el sueño a los hombres. ¿El tamaño del pene importa? Atentos, porque la respuesta es sí. Eso es injusto. Sí, no es ilegal. Y es que un estudio hecho entre 115.000 hombres de 139 países diferentes ha demostrado que los hombres con penes flácidos más cortos tienen un cociente intelectual más alto. Sí, sí, como lo oyen. El tamaño del pene y la inteligencia, según este estudio, van de la mano. Por esa regla de tres, ¿serán los países con el pene flácido más pequeño los más inteligentes? Pues resulta que en muchos casos sí. A China, Singapur o Corea del Sur se les ha subido la sangre a la cabeza. Son los países más afortunados, si de cociente intelectual hablamos. Camerún, Senegal o Gambia seguramente los más envidiados. Eso sí, por su tamaño. Resulta que el culpable de todo esto es la evolución. En climas cálidos la estrategia reproductiva es tener cuantos más hijos, mejor. En cambio, en climas fríos la estrategia es tener menos hijos, pero a mejor cuidados, lo que obliga a aumentar la inteligencia. Visto lo visto, ¿será el cociente intelectual la nueva pregunta de moda en las citas? Hombre, yo creo que hay que preguntar... Ah, bueno, se incorpora a Lara. Vamos a preguntar primero a los chicos, ¿no? Porque esto va... Claro, porque eso va de vuestras cosas. Sí, sí. ¿Cómo es la pregunta? ¿Tú crees que eso es así? El estudio este. No, no, yo creo que esto es una... Depende. O sea, es que antes he estado hablando con ella y cada vez que hablo con... Me cogen arrebatos. Pero dice que en África la gente tiene penes más grandes y menos cociente intelectual que los españoles. Claro, es decir, os voy a contar. No, claro, no. De claro nada. De claro nada. El pene puede que lo tengan más grande, pero el cociente intelectual de todos los españoles es superior. Os voy a contar, es que entiendo que estás muy liado porque esto es muy polémico. Bueno, es el primer estudio mundial que confirma la famosa regla de la L, que es pene pequeñito y eres más alto y más inteligente. O sea, la naturaleza intenta compensar. Y hay dos tipos de grupos. Están los africanos, que por ejemplo el Congo ha salido en este estudio. El número uno tiene 18 centímetros en erección, pero luego un 64 de nota, ¿vale? De cociente intelectual. Y la media suelen ser 100, con lo cual un 64 es muy bajito. Pero tiene una explicación. Que no van a colegio, que no están formados, que son pobres, pero que tendrán que ver el culo con las temporas. Es verdad. Os cuento lo que dice. Te están metiendo en un jardín. Os cuento lo que dice. Le van a meter la entrada a Senegal, pero vamos directamente. Está relacionado con la testosterona, ¿no? Sí, os cuento. El estudio es que ellos tienen más testosterona, ¿vale? Los africanos. Por eso tiene una longitud mayor, porque tiene que tener mayor capacidad. Y luego también, porque ellos siguen la reproducción K, que básicamente está basada en la poligamia. Entonces, pues al final, pueden estar casados. Perdona, Milara, yo quiero saber qué opina Iván. A ver, mira, yo... A mí me da igual lo demás. No, no, no te digo la verdad. Yo, en este caso, estoy contento, porque no sé si es cierto o no es cierto, pero yo siempre me considero una persona... Más inteligente. Me considero una persona lista, un listillo, ¿sabes? No un inteligente. Y ahora estoy bastante contento, porque me he dado cuenta de que, bueno, de que hay un pequeño, no... Una pequeña diferencia que ya no es tan pequeña, ¿no? De ser listo a ser inteligente. Claro, la naturaleza intenta compensar. Y luego os voy a... Claro, ponéis una cara, Susana. La naturaleza intenta compensar. O sea, que cuando te dicen ya eres cortito, es como si te dijeran él es larguito. Y ahora voy a España, ¿vale? España. ¿Usted no quería un tonto? Pues ya sabe. A ver, os cuento en España. La media es 13 centímetros, que está como... Bueno, está en el medio, ¿vale? 13 centímetros en erección de longitud de pene. Y luego la inteligencia es 100, que es también una media. Es decir, todo está compensado. Pero la inteligencia es 100. ¿La media? Porque superdotación y genios a partir de 130. Es que a mí solamente se me ocurre una frase, pero es que no sé ni si puedo decirla. Dilda. Te lo juro. No la digas, Iván. Iván, no la digas. No, no la digas. No, no la digas. Perdona. Dilda, hombre. A ver, Lara, yo te lo voy a decir, que me echan a rosa o lo que sea. Mira, tu tema es la polla. Bueno, llegado este momento... Te me echan a rosa. Yo no voy a opinar de este tema. A Susana ni le pregunto. Yo he intentado salvarlo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir mañana. Así que tengan ustedes una buena tarde.